En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Debido a la situación de inseguridad en el estado, los constructores michoacanos tuvieron que pagar al crimen organizado cuotas del 10% sobre las obras, denunció Francisco Javier Gallo Palmer, nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Michoacán. Y somos nosotros los que a pesar de la situación de inseguridad que vivió, que digo vivió porque se ha estado tranquilizando mucho el estado, tuvimos que pagando cuotas, tuvimos que terminar las obras para que no cayéramos en conflictos contractuales con el gobierno de nuestro estado. El dirigente empresarial dijo que confía en que las obras que se hagan con apoyo federal sean realizadas por los constructores michoacanos. Por eso creo y considero que hay una deuda con los constructores michoacanos, y que ahora que viene el recurso federal nos sentimos con el derecho de decidir que seamos los constructores del estado los que participemos y que tenemos esa obra. Gallo Palmer informó, aún no han podido fluir los anticipos por parte del gobierno estatal para 300 obras contratadas a finales del año pasado, que son alrededor de 600 millones de pesos. Porque nosotros los constructores de Michoacán, cuando firmamos un contrato, de inmediato iniciamos la obra invirtiendo recursos propios. Y en este caso ya llevamos prácticamente 45 días o 60 días y no han podido fluir los anticipos para más de 300 obras que se contrataron a finales del 2013. Es un adeudo de anticipos, es un adeudo de anticipos que está pendiente, pero estamos hablando de alrededor de 600 millones de pesos. Gallo Palmer reconoció que el compromiso que hizo el gobernador Vallejo con los constructores fue cumplido, ya que cuando el mandatario tomó posesión, la deuda era muy grande y actualmente ya se pagó todo al anterior. Solo restan los anticipos de las nuevas obras. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV.